Es un operativo de antinarcóticos en el sector de la Dolorosa de Tiugua. Mediante un rastreo general al terreno, Councán finalmente se logró detectar el lugar exacto en donde estaba enterrada la droga. De acuerdo al análisis de ruta que se le hizo al teléfono que se le incautó al joven el día 5 de noviembre en la Letamendi, después de haber encontrado casi mil gramos entre cocaína y marihuana. Cerca de dos horas transcurrieron para que los agentes de policía y antinarcóticos den con el lugar, que por cierto es un terreno árido muy cerca al cementerio. Un primer informe da cuenta que se trata de una sustancia prohibida. Es base de cocaína, pasta base de cocaína. Aproximadamente, no lo hemos pesado todavía, pero tiene entre 7 y un poquito más de kilogramos. Según el fiscal de Flagrancias, habrían encontrado una particularidad en estos paquetes, ya que las envolturas tienen diferente numeración. De aquí procede pues hacer el pesaje y hacer lo pertinente, enviar al consejo porque no hay detenidos. Nosotros presumimos que es de la familia Carrera. Las autoridades dieron con el lugar en base al seguimiento de ruta, identificando las llamadas entrantes y salientes del teléfono incautado. Los vecinos del lugar dicen no saber ni haber visto nada extraño. Y nosotros así vemos gente extraña que pasan, pero imagínense que se va a imaginar tal cosa. Que vean que hay más vigilancia. Desde que hicieron eso del techo propio, desde ahí sí ya son nuevos, no saben, no se conocen, nosotros toda la vida hemos vivido aquí. De esta forma antinarcóticos da un nuevo golpe a la comercialización de droga en Ambato. Walter Galarza, Unimax.